El usuario de TikTok, Germain Extremo, que anteriormente vimos su caso en este canal, ha estado documentando una serie de eventos paranormales que ocurren en su casa. Todo esto, desde que tomó la tabla de Ouija durante una exploración en el cementerio, y, desde entonces, ha continuado experimentando escalofriantes cosas. Atentos. Bueno amigos, después de lo ocurrido anoche, con esta persona, con esta bruja, no sé ya cómo llamarla, que ya ha entrado varias veces al porche de mi casa, para dejar porquerías, acá en la Ouija, voy a proceder de vuelta a pasarla al patio de mi casa, ok, esto va a ser más como un experimento, la voy a volver a envolver otra vez acá en la bolsa, vamos a ver si puedo, la voy a volver a dejar acá, y voy a proceder, ok, a tirar sal, voy a tirar sal por todo el alrededor, no sé si esto vaya a funcionar, no sé si esto la vaya a mantener alejada, o tal vez para captar a ver si hay huellas de alguien que pise acá, vamos a ver, así que lo voy a dejar de esta manera, y voy a poner esta tabla acá, así que si alguien llega a entrar por acá, o lo va a tener que hacer por el patio, y en el patio hay otra casa, lo va a tener que hacer por acá, y si va a acceder y va a volver a tomar la Ouija, bueno, va a dejar sus huellas acá, y va a tener que hacer mucho ruido, o lo va a tener que hacer de forma, no sé de qué forma, para que no queden las huellas marcadas en el, en el piso. Luego, cuando Germán regresa de trabajar a altas horas de la noche, una de sus vecinas aledañas, le comenta que habría escuchado un extraño ruido proveniente de su casa, por lo que Germán va a revisar, y captó esto. Llegando a casa, miren la TV encendida, recién me encontré a la vecina, me dice que hace una hora escuchó, un ruido fuerte en el patio, que me fije, y... ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡Volvió a entrar! ¡Y dejó su porquería otra vez acá! ¡Hay una huella! ¡Hay una huella de un pie sacada en la sal que había dejado! ¡Esto seguro fue lo que escuchó la vecina, la tabla! ¡Volvió a entrar! ¡Abrió la bolsa! ¡Y volvió a dejar las gotas de porquería de estas que no sé qué son! ¡Cómo bajó! ¡Hazen manchas de pie! ¡Estas son manchas de mano! ¡Cómo volvió a subir! ¡Había pasado la ouija para acá, para el patio! La metí en la bolsa, la metí en la bolsa, le puse esta madera arriba, y llené todo esto de sal. Así que si lograba entrar, obviamente iba a dejar huellas, y eso fue exactamente lo que sucedió. Hermione vuelve a encontrar la evidencia de que la bruja volvió a estar en su casa usando otra vez la tabla de ouija. Luego, durante una transmisión en vivo, mientras explicaba la situación, se logra captar algo extraño. Pregunta, ¿qué quiere? ¡Ya la tengo acá! ¿Qué quieres? ¡Ya la tengo anotada acá! ¿Qué otra pregunta le puedo hacer? ¿Qué número de lotería? ¡No, no! ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Pregúntale cómo es la mía. Hola Germain. ¿Quién es? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo se llama la bruja? Pregúntale dónde falleció. ¿Quién va a quedar? ¿Sé qué? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Cómo? ¿Qué pregunta es esa? Se escuchó una mujer. ¿Qué mujer? ¿Dijo qué? ¿Quién habló? Se escucha lo que parece ser la voz de una mujer cuando Germain se encontraba hablando con su audiencia. Cuega, juega, juega. Sin embargo, él no había escuchado nada en ese momento. Incluso pensó que se trataba de alguna clase de broma. Luego, durante el mismo directo, un momento después, captó algo escalofriante. ¡Ey! 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 ¡No! ¡Mire, mire! Vamos a ver si esto se puede girar. ¡No! ¿Qué pasó acá? ¡La interna! ¿Qué mierda pasó acá? ¿Qué mierda pasó acá? Voy a traer, por así decirlo juntos, la guija del cementerio y la muñeca del cementerio acá de vuelta al patio de mi casa donde todavía hay marcas de los pies y de las manos de lo que fue la entrada de esta bruja. Así que esta noche, por primera vez, voy a dejarlos, voy a dejar estos dos objetos que me traje del cementerio juntos y voy a proceder a llenar de sal de vuelta todo el... todo el lugar. Voy a rociar de todo. Igual no se marca mucho porque por la humedad que está haciendo se consume la sal muy rápido en el piso pero bueno, voy a a dejar un poco de sal ahí. Así que bueno, acá les muestro lo que es la guija del cementerio y ahora la muñeca del cementerio en el patio de mi casa. Después de algunos días, el investigador decide mostrarle a su audiencia el estado actual de la muñeca junto con la tabla. Hola amigos, y amigas. Bueno, hago este video un poco para actualizarles el estado de la ouija. Sé que me han estado preguntando mucho qué ha pasado con la ouija. Y nada, tenía tiempo que no venía acá al patio a mirar. Así que recién vengo para hacerle este video a ustedes para mostrarles el estado actual de la ouija. Y nada, hasta ahora lo único extraño que recién noto es que bueno, acá está el muñequito también que me traje del cementerio. No recuerdo bien. En el último video tendría que verlo. El bracito lo tenía puesto el muñeco y recién noto que está arriba del puntero. No sé si esto signifique algo. Está arriba del puntero. Arriba de la letra T. Es lo que recién estoy notando. No había venido acá al patio por bueno, por el invierno, el frío. Así que recién vengo y hago este video y me encuentro con con esta escena un poco extraña de la mano del muñequito arriba del puntero. La ouija está igual como la dejé. Y bueno, en la pared aún se conservan algunas de las manchas de las manos y de los pies de esta persona que entró acá al patio de mi casa. Pero bueno, hasta ahora lo más extraño es encontrarme con la mano del muñequito arriba del puntero de la ouija. Así que no sé si esto signifique algo. Pero nada. Se ve que el brazo de la muñeca se encuentra en una posición diferente a la que se encontraba originalmente. Y aunque no hay rastro de que haya venido la bruja a la casa, al parecer, algo o alguien parece haber manipulado la ouija junto con la muñeca. Tal parece que la entidad se ha adherido a Germain y no lo dejará fácilmente por ahora. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podrá esta muñeca estar poseída por alguna entidad demoníaca? ¿Qué harías tú en el lugar de Germain? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal Bendito Bastardos en esta ocasión continúa con su exploración en la cárcel, la cual, si puede captar mucha actividad, ahora decide realizar una sesión con el Spirit Box y ocurrirían extrañas cosas. Vale. Pues... Voy a realizar una sesión de Spirit. He colocado dos cámaras aquí, en esta sala principal, y he colocado otra en una sillita de una de las celdas de aquel pasillo, apuntando hacia el rempo que lo he puesto en mitad del pasillo por si captase algo y vamos a ver, ¿no? Buenas noches a las energías. Buenas noches a las energías que habiten en este lugar. Guau, ¿eh? Ojo al calor, ¿eh? Hay entidades en este lugar que en vida hayan estado encerrados en esta cárcel. Ha habido mucho sufrimiento en este lugar. Un montón. Increíble, ¿eh? He escuchado un ruido extraño, ¿eh? Por favor, te invito a que te manifiestes. dios mío de mi alma. Se logra escuchar cómo golpean las rejas a unos metros de José, por lo que decidí acercarse y revisar. y esto fue lo que pasó. ¿Hola? Tío, no me jodas. Tío, no me jodas. Tío, no me jodas. No me jodas. No me jodas. Lo acabaste de isolar más lejos, ¿eh? Lo acabaste de isolar más lejos, ¿eh? Ha suenado algo fuerte A lo lejos Dios mío, ¿eh? Acabo de escuchar a alguien ahí Dios mío de mi arma Dios mío, ¿otra vez? ¡Me cago en la puta! ¡Dios mío! José, empezaría a sentirse incómodo Con lo que va captando a cada momento Por lo que decide bajar otra vez al segundo piso Atentos ¡Hostia, el rempo! ¡Hostia! ¡Venía para mí! ¡Venía para mí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué golpe ha sonado? ¡Hostia, qué locura un máximo! Finalmente José, decide dar por terminada la investigación Pero claramente habría una fuerte entidad o entidades habitando esta antigua cárcel abandonada ¿Y tú, te atreverías a explorar este lugar de noche completamente solo? ¿Qué harías tú en el lugar de José? Escribe tu opinión en los comentarios Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal Esto es... Realidad and Derma